Los invito para que me acompañen en esta clase de espalda, vamos a hacer tres agarres arriba y vamos a terminar con un remo y vamos explicando cuáles son las posturas adecuadas para que así evitemos una lesión. Vamos con el primer agarre abierto, un buen agarre y vamos con la columna derecha, nada hacia atrás, siempre, buena postura, vamos hacia el pecho y vamos a hacer cuatro de doce, nos vamos. En las mismas máquinas vamos a trabajar un agarre un poquitico más cerrado, igual, manos por dentro, siempre y en todos los ejercicios una buena postura antes de ejecutar para que evitemos una lesión y venimos al pecho. Tercer agarre, vamos a hacerlo por debajo y cerrado. De nuevo, preparo mi cuerpo y me voy. Cuarto ejercicio. Siempre la agarre por debajo, vamos con los codos atrás. Cuatro de doce grupo, vamos, ahí. Hemos terminado la clase de espalda, sabemos que podemos trabajar con mancuernas, con barras, es muy importante la técnica del ejercicio, nunca se les olvide. Soy Raúl Jiménez, es tecnólogo en entrenamiento esportivo.